Y a propósito de incendio, imágenes que llegaron a Periodismo Ciudadano y que muestran un episodio intencional de esto, no hay duda, registrado en el frente de una vivienda de la calle La Rioja, en la intersección con Pasaje Vague. Esto es en el oeste de la ciudad. Así es. El auto está estacionado sobre Pasaje Vague, a unos 40 metros del cruce con la calle Rioja. Es allí donde se observa a este sujeto aproximarse al vehículo. Viene con una botella, con algún recipiente en la mano y que aparentemente da la sensación de que algo derrama sobre el vehículo y posteriormente en el interior, porque no cabería en duda alguna que en la forma en que se produce esta especie de explosión, seguramente ha utilizado algún elemento combustible. Bueno, y uno podría presumir incluso que usó nafta o algún solvente que tiene mucha volatilidad por el incendio, lo rápido que se propaga y las explosiones que vienen después. Así es. Hay que tener presente que abre la puerta del vehículo y seguramente es ahí donde termina rociando, seguramente con algún tipo de combustible, podría ser nafta o cualquier otro tipo de elemento similar. Y se produce entonces el incendio, una explosión incluso leve, que hace que este sujeto salga corriendo. Incluso uno se pregunta si acaso no habrá sido alcanzado por las llamas cuando comienza realmente el fuego. Bueno, lo concreto, Martín, es que fíjate, las imágenes lo muestran todo. En cuestión de pocos minutos, este vehículo, un automóvil Peugeot 206, quedó total, totalmente consumido por las llamas. Bueno, de hecho, las imágenes muestran, ¿no?, cómo el automóvil quedó, las imágenes que vamos a ver ahora, muestran cómo quedó ese automóvil tras ser arrasado prácticamente por las llamas en una cuestión de segundos. Sí, el automóvil estacionado frente a la vivienda donde se encontraba, allí en el pasaje VAC, y el auto, bueno, reducido a cenizas y a chapas de esa carrocería, nada más. Te digo, generalmente cuando se produce el incendio de un automóvil por los elementos con el que está construido, tela, plástico, el combustible mismo, la pintura, entre otros, se prende y se quema rápidamente, digamos, y en muchos casos, en cuestión de minutos nada más, queda reducido a esto, que es lo que pasó con este vehículo. Pero, indudablemente, que todo resulta más rápido si aún se utiliza algún elemento combustible. Claro, el fuego es mayor y consume más rápidamente el vehículo en su totalidad. La policía investiga el hecho que ha sido denunciado el propio domingo y los bomberos estuvieron trabajando allí y con ellos estuvimos dialogando. Al llegar la dotación se encuentra con un fuego generalizado en todo el vehículo, con destrucción total. ¿Cuál fue el origen de este incendio? Mira, como vos sabrás, por las redes sociales se está viendo que, bueno, las cámaras de seguridad ahí cerca al vehículo, se ve una persona que se acerca, le tira algo y el vehículo toma combustión. Es decir, ha sido de manera intencional. ¿Se ha podido establecer cuál sería el combustible o elemento, tal vez, que se utilizó para acelerar el fuego? No, 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 porque dado que cuando uno empieza a apagar el fuego en el vehículo, al estar tan generalizado, vos te encontrás con todo tipo de líquidos que pertenecen al vehículo, entonces en este caso es imposible saber qué es precisamente lo que le han tirado. Cuando ustedes llegan al lugar, ¿había posibilidad de salvar parte del mismo o ya estaba totalmente consumido por las llamas? No, no, estaba generalizado, estaba completamente envuelto en llamas el vehículo, así que es imposible. Generalmente, ¿es frecuente que esto ocurra cuando se incendia un vehículo? Es decir, que en cuestión de pocos minutos, ¿el fuego lo consume totalmente? Lo que pasa es que los vehículos nuevos son todo plástico, son muy fáciles de agarrar, así que sí, es común que cuando llegamos estén envueltos en llamas.